hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con mclaren y con su proveedor de motores y honda como ustedes saben yasugi sahara y el director técnico de la marca japonesa honda o sea de la el director técnico de la de la de la división deportiva de la japonesa honda y dice que trae las vacaciones el mp 430 que precisamente usa un profusor un profusor de 6 turbo de o de la marca japonesa dará un salto de calidad de después las vacaciones y se ha aventurado a poner el gran premio de bélgica como la primera carrera a que la escudería este tenga buenos resultados que rinda mejor que las anteriores carreras y tiene que trabajar codo a codo con los de los de con la gente del equipo de walking así que así por ejemplo fernando alonso jenson batón sumarían puntos en alguna de las carreras así que la fecha de recuperación de mclaren no va a ser bien lejana porque como tal cual lo anuncié va a ser en dos mil o sea va a ser tal cual le anuncié en el gran premio bélgica de este año así que le deseo suerte a honda y a mclaren para que mejoren sus resultados a partir del gran premio bélgica bueno con esto me despido no tengo nada más que decir soy tefeco y yo tefe uno nos vemos en otro vídeo camifuera chao